La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que lo rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible. La ciencia tiene además un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. En este contexto, cada año el Día Mundial de la Ciencia para la Solidad y el Desarrollo promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos creando sociedades más sostenibles al tiempo que favorece la convención sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos.